El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Yucatán, Fernando Munoz Carrillo, informó que durante las últimas semanas los comerciantes de ropa lograron tener un respiro con la llegada de la época decembrina. Y logramos alcanzar ventas, nosotros calculamos entre un 50 y un 60% comparadas con el año anterior. Acá nos afectó un poquitito tal vez el sistema que se alejó los paraderos de los camiones para las tiendas del centro, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy, muy de acuerdo con lo que hace el gobierno del estado, de que primero es la salud y si ellos lo pusieron así es porque se hicieron estudios para que se haga de esa manera y haga menos contagios, ¿no? Pero las ventas estuvieron buenas, de alguna manera, no lo que esperábamos definitivamente por la pandemia, pero sí fue un respiro para nosotros. Debido a la pandemia, este sector tuvo que cerrar los negocios, generando pérdidas millonarias. Además, con ello también llegaron la pérdida de empleos, donde se calcula que la industria perdió más de 10.000 fuentes de trabajo en Yucatán debido a la pandemia. Al aperturar ya los hoteles, al aperturar los restaurantes, la sequitara, la ley seca y todo, pues ya están pudiendo venir los turistas. Entonces yo creo que fue una derrama económica de parte del centro, por el turismo y para los centros comerciales, por toda la gente también que compra ropa, ¿no? En las tiendas departamentales grandes hubieron meses sin intereses y más, los que cuentan con sus tarjetas de crédito y demás, ¿no? Y este, pero sí, sí hubieron muchas promociones, descuentos. Lo que pasa que hay gente que todavía tenía ropa desde el 21 de marzo que ibas a ver el tánis turístico. Y bueno, se aprovechó sacar ropas de temporadas anteriores, ¿ok? A muy buenos precios que ayudaron mucho al último cliente que sí les ayudó porque tuvieron, agarraron buenos descuentos, ¿no? Y de la red ropa de temporada también hubieron descuentos, pues para apoyar a la economía de todos, ¿no? Para que todos tengamos un gana-gana. Ustedes nos ayudan comprando nuestros productos y nosotros les damos un producto de calidad, de buen precio, para que todos salgamos ganando. El empresario precisó que también se registró un incremento en la venta de ropa típica con la llegada de turistas a la capital yucateca. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipat, Notivision.